no todo va muy bien hola feliz año nuevo como están como están quiero que hay que hay que hay vamos a ver quiénes van a llegar vamos a ver quiénes están por ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo están que hacen hola carmen después que tenga que decir qué lástima qué lástima hola marta o pero bueno cómo está marta mi hermana está por allá hay qué rico noemí pizza yo yo con mi pizza para la cocina hay carmen si yo y lo cogí suave típicamente los sábados él y li son para mí de correteo total pero estaba cansada porque me levanté temprano hay qué linda maría gracias mi amor sí está lleva ya como dos semanas por allá con mi cuñadito bello que es de allá y ya tú sabes pasándola bien rico y el mío no se llevan bien de un tiempo acá no todo va muy bien hola chris chris vi que estaba viendo a la maquillista que una de las maquillistas que sigo es bien loquita pero es una chulería es una es la primera vez que ella hace facebook live sólo estábamos motivando desde periscope así que ya hola mayra o que eso ya ustedes saben si les gusta lo que ven lo pueden compartir ella trabaja en el programa de televisión hgtv build your dream house de gente que se ha ganado la lotería y quieren construir su casa ella es la maquillista del personaje principal el que maneja el programa pues maría voy voy a hacerme algo así bien glamoroso si ella hace unos trabajos preciosos y da muy buenos consejos muchos de los consejos que yo les comparto de ella es que aprendo de ella y otras cuantas que estaban ahí en ese live que rico llane acá en la florida hace frío señores está haciendo frío no jueguen yo me levanté esta mañana y dije espérate y supuestamente el lunes creo que es que va a estar más frío todavía así que vamos a ver cómo cómo está la vaina ahora iré su hola lourdes esta es la prebase del primer y dejar que el primer vaya haciendo lo suyo si les gusta lo que ven y lo quieren compartir en confianza que a mí no me va a molestar en lo más mínimo adiós si me están viendo por primera vez mi nombre es Amy soy consultora de belleza de limelight by alcohol si me están viendo en vivo número uno si me están viendo en retransmisión porque la palabra live live no está arriba en rojo entonces me dejas el número dos así que de ustedes saben que empiezo con la frente hola elba ay mía que linda hola iris gracias carmen pues claro la bimba color gracias por todas las que están viendo hola yoli yo empiezo con la frente porque me gusta hacerme las cejas ahí está hola nachi hola charito happy new year todos se ven bien todo depende de cómo lo combina tú sabes que ahí no hay todo depende de cómo lo combine para dónde va qué vas a hacer qué te vas a poner como siempre uso mi paleta de sombra ah les decía soy representante de la compañía de limelight by alcohol son muchos de mis productos son los que vendo los que uso uso lo que vendo eso tiene sentido ¿verdad? triste sería que no usara lo que vendo eso como que no tiene sentido uso cosas de otras de otras compañías ¿verdad? porque no es que uno lo único que uso es eso Leida tú me tienes abandona pero es porque yo sé tu familia pero te extrañé en el salón este y entonces se puede qué bien empiecen las a remociar ahora y después quieren mire que bueno pásala rico pásala rico que para mí la familia siempre es primero hola Mariani ay pues que para bien sea mi amor ya saben si me están viendo en vivo el número uno y si están viendo retransmisión el número dos ok seguimos aquí con mi cejita está bueno eso yo aquí a mí no me gusta salir es que a mí no me gusta el revolú hola Ginette el gentío la algarabía cuando mi iglesia tenía despedida de año me gustaba porque era pues un ah mira que bien era un pues dentro de lo grandioso era un grupo pequeño pero hay mucho loco en la calle y estresante ahora Nilda holada así que de hecho trabajo y cuando salga del trabajo creo que vamos a ir a cenar y nada tranquilitos aquí a mí después que yo esté con los míos para mí eso es es lo más importante estar con los míos el año que viene creo que vamos a hacer algo diferente vamos a planificar y y hacer algo diferente porque les digo el 2018 tenemos muchos planes a nivel personal a nivel de familia a nivel de carrera negocio todo el 2018 muchos cambios para bien y y voy para encima que les puedo decir hola Brenda Neal quiero crecer mi negocio y y me da gracia porque hoy ha sido un día de unas bendiciones no no está sola Nachi antes la pasaba sola pero ya no ahora tienes a tu princesa con ella todo sin ella nada este y entonces yo puse en mi facebook que me faltaban solo 222 dólares para llegar a la meta que yo me propuse en mi negocio o sea lo bueno de la compañía de nosotros es que ellos no exigen un límite de venta no lo exigen ok claro si tú pues quieres tener un grupo y quieres tener comisiones de esas ventas entonces tienes que hacer un mínimo de 300 pero yo en lo personal 300 pesos de venta a mi no me va a hacer generar una ganancia como la que yo quiero para lo que yo quiero hacer yo misma me pongo mis propias metas de venta ellos pues no me requieren tener inventario en mi casa lo cual es te digo fantástico la mejor forma de tu tener tu negocio propio sin tener que tener todas esas responsabilidades y esos gastos y puse en el facebook que me faltaban 222 dólares pues en el día de hoy tuve dos órdenes que me pusieron bolé el el no no te abras no no ay señor ves que dios me quiere esto es polvo suelto se acaba de caer y la tapa se cayó y cayó así paradito y yo tengo alfombra miren la tapa aquí ay gracias de dios anyways y con una orden que me pusieron hoy que rico ah pues disfrútalo disfrútalo entonces y con unas ventas totalmente inesperadas y yo te digo a ti hola Lucy diosito a mi no me deja de sorprender así que es cuestión de tu proponértelo y simplemente compartir lo que te gusta eso es todo así que nuevamente en este año han sido muchas las bendiciones que he tenido bendiciones amor y de verdad que gracias a todas ustedes a cada una las que ven calladita dicen que dirán oye pero que mucho dice ella gracias es que de verdad gracias estoy agradecida que voy a decir si se cansan de escuchar gracias me perdonan ok a ver este porque de corazón estoy agradecida así que lo que el que ustedes después me vean el que compartan mis videos algunas dicen es que yo nunca te he comprado un producto está bien no me has comprado pero has compartido mis videos mis lives y sabe dios si de las que tú compartiste si ellas si compraron indirectamente son parte de mis logros así es Nacha así lo espero los recibo son algunos cambios que estamos pasando en mi familia con mi esposo y demás sigue siendo mi esposo pero cambios de carrera que van a ser muy favorables para él para nosotros como familia y muchas cosas bonitas de verdad que Dios es se está pasando de bien ok entonces déjame poner esto aquí que me voy a hacer no lo sé ay gracias Ginette mami te lo agradezco pero sé que quiero jugar con unos colores que vi por aquí así que si tienen prisa entonces tal vez quieran ver esto en retransmisión porque quiero jugar estoy en las de jugar y antes de que se me olvide quiero ponerme algo en algo que compré para probarlo esto es un iluminador que compré en crema para ponerse uno debajo de la antes de ponerse la base y siempre se me olvida se me lo voy a poner ahora para luego cuando me ponga la base pues gracias Lucy así que este año quiero quiero empezar por hacer un junte aquí en Tampa para llegar a conocer a las que me ven que son de acá de Tampa y después ay ya tú te habías puesto base chica que pasó y después pues seguir por ahí para allá sin límites sin barreras sin frontera y llegarlas a conocer ese es mi deseo entre otras cositas ay que linda gracias María Ciudad México ok yo me voy despacito despacito si no me había visto antes pues les dije mi nombre es Amy y nací en Nueva York y me crie en Puerto Rico y vivo en Tampa Florida ¿y usted ve qué? ¿y usted háblenme en un chin cuéntenme en algo qué hacen qué van a hacer para dónde van si les gusta lo que ven y lo quieren compartir en confianza pueden hacerlo ay Lourdes acá también allá en Pensilvania hace frío pero acá en Tampa amanecimos eh gracias Nachi amanecimos bueno está bueno está bueno eso ir estaba en los 50 y usted dirán 50 no es nada pero para nosotros que estamos acá en la Florida es mucho simplemente voy estoy estableciendo la base porque voy a hacer un smoky y tengo que ir gradualmente la mejor forma de aprender es usted tomar los productos ahí en su casa y en la medida en que yo los voy usando usted también claro está yo tengo mucho párpado la forma de yo hacérmelo la técnica que utilice pudiera ser diferente a la que tú vas a utilizar para tu ojo siempre les recalco que cuando usted va a imitar un look no imitar sino a hacerse usted ese look a replicarlo tiene que tomar en consideración el párpado suyo así es mientras tengamos salud vamos a estar bien en bófalo ok elba te voy a contar un chiste porque nachi está ahí y te voy a contar lo que sucedió tú recibiste alguna notificación de facebook aquí en este grupo hay una que se llama el da con de la tuya es con b de bueno hola brenda así es lo que para la envidia de la fea la bonita la quiere así es verdad ok entonces cuando yo vi tu request en la página de nachi se ríe porque es que las dos entramos en pánico en la página de una vez le mandamos a herda herda hay alguien que está hackeando tu cuenta mira y herda de una vez bendito ella se puso a cambiarse nombre mira que revolú y te reportamos al facebook pero yo después les mandé en el mismo email diciéndole que no que tú no era que el apellido era diferente ay no puedo mira chiquita banana no te no quiero que me veas más este año ok basta ya este año no me veas más te veo el lunes ok y después estoy mirando y les digo chica pero es que las fotos que ella tiene son diferentes a las de el da y entonces sigo mirando y digo ay perdón ella se llama el va perdona ajá no muchacha no pero es que y el da bendita y el da de una y el da de una vez entró en pánico deja ver si por ahí entra ahorita perdona el va perdón no te lo dije cuando estábamos en el chat porque tenía que decírtelo así de frente pedirte perdón perdón no me vayas no me vayas a quitar la amistad ahora ok así que ok sigo yo con mi invento pupa yo no sé qué me estoy haciendo de corazón de corazón yo no sé ok tengo que ponerme un color más oscurito ahora déjame seguir con esta brochita que me gusta y nosotros el tienes que cambiar tu password ok so mis chicas de párpado caído aquí les va óyeme tú estás fresquita Marilyn tú estás fresquita si lo vi está bello increíble lo que ha cambiado la forma de tu maquillarte debes subir una foto de cómo te maquillabas antes ok párpado caído tenemos que hacernos las cosas más arriba de la cuenca hola Aida yo mi párpado de verdad que ustedes dirán que no digo no saben pero este párpado estos párpados debo decir ya no están tan caídos como estaban antes yo estoy súper feliz por eso y eso es por el suerito yo sé para alguna es muy caro pero yo les voy a decir una cosa para mí vale la pena porque miren tengo el mismo pomito del suero desde agosto so la inversión de 84 dólares valió la pena porque ese párpado ya no está como estaba antes merlin merlin hacía tiempo que no se veía por ahí entonces como tenemos párpado caído ah iri no te entendí más eso nos los hacemos más arriba y difuminar 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 porque la idea es que sea todo gradualmente tú lo repites cuando se acaba que cuando se me acaba si lo compro otra vez pues claro claro el el régimen de el tratamiento de belleza no es algo de que lo hiciste una vez y ya tienes que mantener porque eso es como la queratina en el pelo hola diana eso es como la queratina tú te lo pusiste en la primera vez mira este color es bien caro ok el suerito de los ojos es más caro este este es el light brown ok de garnier la cajita verde so cuando usted se está maquillando tómese su tiempo yo en la semana ustedes saben si me han visto en la semana que eso es con prisa pero ya cuando estoy haciéndome los looks ya más o sea que es para salir o los looks así para los tutoriales hay que bueno ir yo te digo el eso es otra yo tenía una mancha aquí y otra aquí y pueden ir a los videos que yo hacía más o menos en el verano y van a ver las manchas y mira ya no están lo que les estoy recomendando es porque me funciona no es porque les quiera vender un producto de verdad yo creo que mi integridad vale mucho más que eso y no solo me funciona a mí sino me me dice claro es de la única forma que vas a lograr perfeccionarlo claro que sí miren y entonces sigo subiendo la intensidad entonces ahora el n y hoy voy suavecito más porque voy a inventar ok me voy con azul dame un segundito nena come here brownie ella es peor que una nena chiquita brownie estoy con una brocha chata flat y nuevamente cuando usted tiene el párpado caído tienes que cuando yo le digo a la gente que tengo 51 no me lo creen alguien una 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 chica una vez me hizo enseñarle mi licencia gracia cuando tenemos el párpado caído no los tenemos que hacer más arriba para que para que cuando abramos el ojo se vea a pues te lo puedes hacer nachi así que ah gracias elena no que o sea que el tratamiento de la piel poniéndole en comparación a la queratina tú no te haces queratina una sola vez y después no te la vuelves a hacer que claro que tal vez no te la tengas que poner si antes te estabas dando el tratamiento de día y de noche tal vez solo lo tengas que usar de día yo lo uso solamente en la mañana tal vez cambies la frecuencia pero no que te lo haces una vez y ya no mira el da llegó ay deja que salga por ahí hola glendy hola el da el da te vamos a presentar a el va ya le contamos todo lo que hicimos nachi y yo y ya le pedimos mil disculpas por pensar que ella era una hackeadora si si lo importante es llevarlo hasta arriba y créanme que al principio esto se ve que parece que me dieron dos puños créanme que esto se va a poner mejor ahí está y es una chulería empote y déjame buscar uno de mis removedores f un c c c c c c c c c me gusta ir limpiando mientras voy para ir teniendo una idea de qué es lo que me estoy haciendo todo bien aquí pasándola rico ya tú sabes hace frío en Florida y no es Florida Puerto Rico entonces una de las razones por las que a mí me gusta irme irme haciendo el resto de la cara tomar pausa es porque cuando tú estás haciendo un look como este el que viene ahora dice parece que le metieron dos puños en la cara en los ojos y es que este look pues hay que llevarlo despacito y hay que ir difuminando y trabajándolo y trabajándolo sí, pero el frío de acá mami está brutal está brutal recuerden que si están viendo en vivo me ponen un número uno me ponen un número uno hola Alba que linda me ponen un número uno para yo saber y luego distinguir las que me ven en vivo a las que me ven en en retransmisión so yo cuando mira llegó Pura ella estaba por allá viendo a mi amiguita gracias gracias a todas so cuando yo voy a seguir inventando no se crean que he terminado cuando empieza un nuevo año yo soy del tipo de persona que a mí me gusta hola Pura la pasaste bien allá con con lana si Diana le estaba diciendo a a tu sobrina que este es el de Garnier la cajita verde brown light light brown brown clarito este a mí me gusta yo soy una persona de metas hola Genoveva y me gusta escribir so a mí me gusta porque entiendo que tú tienes que saber tener un norte para dónde va que quieres lograr y si tú lo tienes por escrito te sirve como un punto de referencia entonces yo en mi trabajo tengo lo que le llaman el el dream board el tablón de sueño donde yo me veo en mi carrera donde me veo en mi vida personal como mi trabajo me va a ayudar a llegar hola como mi trabajo me va a ayudar a llegar a esa meta saben por qué lo hago cuando me siento frustrada con algo en el trabajo con alguien en el trabajo me ayuda a mantenerme enfocada de saber espérate yo estoy aquí no por ocupar un espacio la era no por ocupar un espacio una silla yo estoy aquí porque yo quiero lograr unas cosas y así pues no pierdo la perspectiva no sé ustedes qué hacen ustedes para mantenerse enfocada porque de verdad a veces la vida te tira uno unas curvitas que entonces tú dices no espérate hola Adriana desde el ecuador wow a veces la vida te tira unas curvas y entonces como que uno dice no espérate yo no voy con esto mira desde el Bronx donde nací y entonces pues eso pues el tenerlo ahí me permite a mí mantenerme enfocada y decir ah no espérate que se me pase esto ya porque yo no voy a poner en juego esto otro que quiero lograr por este mal rato o lo que sea les hace sentido entonces yo pues y entonces tengo uno para lo que es mi trabajo y tengo uno para lo que es mi o sea mi carrera y tengo uno para lo que es mi vida personal las cosas que quiero lograr para mi familia hay Carmen igual que yo yo nací en el Bronx pero me fui a los 10 años y y no he vuelto pero quiero volver eh gracias de Guayama hola yo yo o Gigi eh that's it Lucy y entonces pues eh el el tener esa 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 visión y y tenerla escrita pues me ayuda a mantenerme enfocadita y cuando cuando vengan cosas que como que como que te quieren estoy buscando algo eh que te quieren pues absorber tu tu tiempo tu mente y tú dices espérate ah ok eso decía yo para mi que era Gigi y eso es lo que hago eso me ayuda a mantenerme enfocadita estoy utilizando el glitter de Glowing Girl Cosmetics so para este año estoy trabajando lo que hago es que miro las metas que me había trazado para el año anterior y de hecho eso no es escribirla estas no requieren pega por eso me gustan pero esto o sea no es no es mucho glitter me entiende no tiene mucha que es lo que me gusta porque a mi no me gusta a mi me gusta suavecito no me gusta tener me gusta un toquecito del del brillo sutil so frecuentemente pues reviso las metas verdad porque las metas pudieran cambiar o la estrategia para lograrla pudiera cambiar so en el transcurso del año pues las voy visitando si logro alguno pues entonces la marco como cumplida y sigo trabajando y poniendo mis energías en las otras entonces las que no pude lograr por H o X razón culpa culpa mía culpa de los demás lo que sea verifico si todavía es una es algo que quiero realizar lo que pasa es que con estas uñas si si no tienes uñas si la puedes hacer con los deditos y y entonces so voy en ese proceso de de chequear a ver donde estoy como voy y y establecer mi norte que metas quiero donde estamos como familia que quiero lograr para mi familia que quiero lograr en lo personal que quiero hacer que quiero hacer esa es la que hay y eso es lo que hago el día de año nuevo usualmente eso es lo que en un segundo lo que busco aquí que yo me puse a lavar las brochas y las separe donde puse ayúdame a tratar esta yo creo que es muy finita y pega la vuelta y y en el año nuevo usualmente eso es lo que hago está bien mami tranquila ella está por ahí molesta porque su papá no ha llegado pero que voy a hacer bien exactamente cosa me sabe es es y se encadr et lo que os así que y ustedes como ustedes escriben metas que hacen no estoy utilizando esto esta sombra en crema para hacerme el delineador ah 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 ¡Gracias! Ay, Hilda, gracias a ti, mami. El amor y el cariño y el respeto es mutuo. Ay, Hilda, gracias a ti, mami. Porque en lo que pueda, ayudo a mis amiguitas que también están tratando de echar hacia adelante, ¿verdad? Y esto pues, nos ayudamos mutuamente. Gracias, Genoveva. Este pincel es... Es de los que yo vendo. Y es el para el delineador. Y es un éxito. Ok. Y es el para el delineador. Ahora... Vamos a ponernos las postizations. Y luego entonces siguen intensificando donde tenga. Ah, pues bienvenida a todas. Hola, hola, hola a todas. Nunca está el de Nancy cuando la dicha es buena. Vamos a ver si me pongo estas que están aquí. El liner dentro del ojo ya me lo había puesto Glendy. Ya tú sabes, ya tú sabes, el delineador de ojo que a mí me gusta dentro del lagrimal. ¿A ese te refieres? El que uso siempre es el de El Lasting Drama de Maybelline. El que va dentro del lagrimal, ese es el que me uso siempre. No todavía, todavía. El tucán no va todavía. Eso todavía. Pero donde sí me lo tengo que aplicar, gracias por recordármelo. Gracias. Gracias. Yo tengo algunas de Morphe. Son buenas. Son buenas. Me pongo la... Ok, mamá, tranquila. Me pongo lo que es el delineador en la parte de abajo. Digo, en la parte de arriba. En el lagrimal superior, por así decirle. Para ningún lado ir practicando para mañana. Este... Para que cuando me ponga la postiza, no se vea el color carne. Esto es para ustedes, para que tengan idea para lo que van a hacerse mañana. Yo soy así. Porque esta que está aquí trabaja mañana a las 8 de la mañana. ¿Sí? Yo le digo el lagrimal superior. Digo, la línea del agua superior. Este es el lagrimal. Este es el lagrimal es aquí. La línea del agua superior. Porque esta es la línea del agua, pues, inferior. Pues, la otra es el superior. Algo así. Ay, qué bueno, Nancy. Acuérdate de limpiarla. Antes de usarla. Me van a echar a usar... Brocha acabándolas de comprar y no lavarla. Eso no se hace. Hay que lavarla. Y después usarla. ¿Ok? Ok. Claro. Yo te entendí, Glendi. Eso es... Uno se hace lo que uno quiera. Hola, Noemi. Hola, Noemi. Mi madrastra era bien supersticiosa. Pero bien supersticiosa. Ay, qué linda. No, Charito, no, Mami. Es que estoy enfocada con las pestañas, ya tú sabes. Este, mi madrastra era bien supersticiosa, entonces... Ella siempre servía que si las 12 uvas y... Y con pepitas, con pepitas, con semillas, y tenías que comértela y la cantidad de pepitas que te salía, era tu número de la suerte. Y entonces, eh... La ropa interior tenía que ser roja. Ella tenía muchas supersticiones. Charito dice, espérate, ¿por qué a mí está molesta? Vamos a chequear. No estoy bien, mami. Tranquilita, ¿tú crees que aquí a mí me dejen molestarme? Enfocada y recordándome que tengo que respirar. ¿Qué aplico? La pega, la pega que va en la postiza. Ah, sí, y entonces había que dar una mapeada y el agua que recogía, tirarla por el balcón, o sea, tirarla por la ventana. Yo con aceite de coco. Me voy masajeando y masajeando y masajeando hasta que ella misma se despega. Para no lastimar las mías. Ese es el problema de tener un maquillaje oscuro. Que si yo me pongo así, parece que estoy molesta. Pero es porque el maquillaje es fuerte. Eso tengo que estar así. Para las que lleguen por ahí, no se crean que estoy molesta. Hola Irma, bienvenida mi amor. Espero que vuelva, espero que te guste. Gracias. 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 . Gracias. 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 Ahora. Vamos a intensificar un poco. El delineador. José Luisa. Suela. Ana. Juan. Juan. como me encantaría tú sabes lo que yo quisiera hacer porque yo tengo ignoren tengo la habilidad de poner a la persona en vivo me gustaría un día esto que mi esposo esté aquí que salieran Nancy a todas olvídenlo no pasó que les vaya bien Nachi la próxima vez si tienes sospecha dime el nombre para yo sacarla si ya la saqué o ya lo saqué no se me desenfoquen ok así que les decía seguimos si no ok ahora voy a chequear a ver si hace falta hola Gini chau 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 Nachi, ¿qué te dije? Olvídalo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Claro que sí. ¡Qué rico, Flan! ¡Argentina! ¡Hola, Diana! ¡Hola, Diana! Bueno. Creo que con esa nos fuimos. ¡Nena! ¡Nena! Mire, yo quisiera que ustedes escucharan a la artista de cine que yo tengo aquí por hija, la hija mía de cuatro patas. Ella ve que su papá llega y empieza a llorar, pero es un show. No, don't open the door, babe, boo. ¿Es that there? ¿Es Wayne there? Mi hijo salió porque él dice que él no la quiere mucho. Pero la oye llorando y le da pena. ¿Es él ahí? Querido dedo, ¿por qué no me contestan? Será difícil decirme si está o no está. ¡Marilín! Ahora me estoy poniendo esto simplemente aquí para aclarar un poco el área. Me voy a poner la máscara. ¡Mira, Mally Billy! ¡Thank you! Y esta máscara me la estoy poniendo simplemente para unir mi pestaña con la costiza. ¡Eso! Muy bien, mami, gracias. Sí, sí, él, él, mi esposo se ríe. Porque estando dentro de la casa le tengo que textear. Claro que llegaste a tiempo. Mami, ¿cómo no vas a llegar a tiempo? Ahora me hago la cara. Ahorita vuelvo a terminarme los ojitos, pero por el momento vámonos con la cara. ¿Ok? Ponemos todo lo que tenga que ver con las sombras aparte y vámonos con la cara. ¡Carlita! ¡Vámonos! ¡Qué bueno que les guste! Ok. ¿De dónde salió tanta gente? Ahorita éramos veinte y de momento mil y son doscientas. ¿Qué pasó ahí? Gracias, gracias a todas las que han llegado por ahí. Por favor, pongan un uno a las que me están viendo en vivo para yo distinguirla de las que me ven en retransmisión que son las que ponen el número dos. Gracias a todos los que sacan de su tiempo para poder estar aquí, ¿verdad? Ustedes tienen mil quinientas opciones. El que me hayan escogido a mí, pues para mí no es para menos. Así que, gracias, gracias, gracias. Estamos aquí, New York City. I was born there y me fui a los diez años. Jailene, hola. ¿Jailene es? Sí, Jailene, hola. Así que... Este año fue un año de muchos logros, pero vamos por más en el dos mil dieciocho. Gracias. Gracias. Y me encanta que mis seguidoras, pues, tengan su opinión. Te lo agradezco. Y entonces... Allentown, Pennsylvania. ¡Ay, qué frío! ¡Hola, Vivian! Entonces... ¡Ja, ja, ja! Gracias, mi chiquita banana. Saludé a Jailene. Ahora dice que eres Evelyn Guerrero. Ok, hola. Trenton, New Jersey. Gracias. Gracias. Qué bueno que te gusta. Ay, tan linda, mi gente. Ustedes, porque... Ya llevan tiempo conmigo, por eso, eh. Hola, Esther. Entonces... ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? El año. ¿Qué les decía? Eso bien importante, ¿verdad? Esto yo lo hago por... Esto yo lo hago por... Como mi hobby. Hola, Nilsa. Nachi, 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 te quiero. Hola, Cecilia. Hola, María. Happy New Year to you, too. Eh... Ponte como Inspector Gadget, Nancy... Eh, Nachi. Ay, ¿verdad que sí, Marilyn? Eso fue como que una conexión instantánea. Gracias, Maggie. Hola, Blanca. Gracias, mi amor. Sí, fíjate. Yo soy vieja, 51 años. Con mucho orgullo. Me imagino que lo de vieja es de amor, ¿verdad? Porque yo pienso que tú no vas a entrar a un live a decirle a alguien en su live, ¿verdad? No sé. Estoy esperando a ver si... Si contesta... Otra atrocidad, pues nada, ni modo. Con dolor en el alma, porque a mí no me gusta bloquear a la gente. Pero yo entiendo que cada cual puede expresar su opinión sin faltar el respeto. No sé. Digo yo. Claro, pero yo no soy joven. Ni me laquillo de joven tampoco, ¿verdad? Así que... Gracias, Viena. Yo mi edad la llevo... Con mucho orgullo. Porque he visto muchas de 51 que no se ven así. Y yo me siento muy cómoda con lo que soy, con quien soy. Y muy bendecida. Así que... It's all good. Mire, señores. Si uno fuera un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, no estaríamos aquí. Yo soy representante de Limelight by Alco. Mi página está ahí. Tú ves... Son mirablanca. Déjame y te explico. Yo siempre le doy la oportunidad a la gente porque... A veces unas expresiones se usan en unos países diferentes a otros. Entonces, siempre... Yo no soy rapidita de estar bloqueando. Siempre me gusta darle la oportunidad. Porque, nuevamente... A veces lo dicen de una manera y nosotras... Lo tomamos de otra. Entonces, yo trato de darle la oportunidad. Y sabía que si tu intención era buena, tú ibas a volver y hacer otro comentario. No, 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 no. Jacqueline, no. Tranquila. Que ella no lo quiso decir por mal. Este... Entonces... Gracias, Junior. Pero no... Ok. Sí, Nachi me contestó. Gracias, Nachi. Tú sabes que yo te amo. Me estoy untando. Primero me puse base. Que es de la base que vendo. Por eso es que... Tranquila. Las cosas van tomando... Y recuerden que ustedes lo ven de una forma. Y tiene mucho que ver las luces. Pero créeme que la base que estoy usando es de mi color. Correcto. Y por eso es que le doy la oportunidad. Lo que pasa es que como nunca había comentado, pues que ese fuera su primer comentario, pues fue fuerte. Pero yo siempre le doy oportunidad a la gente. Usted sabe cómo es. Hay que... Tenemos que ser sensatos, señores. Y somos de diferentes países. Y a veces... Y he creado esa conciencia por mi esposo. Mi esposo es de Panamá. Y en Panamá se dicen unas cosas de una forma. Y en Puerto Rico de otra. Ustedes no quieren saber... Las veces que yo he dicho cosas, que él me mira como que yo... Ay, ya metí la pata. Ya dije algo que allá se dice de otra forma. O que allá es malo. Y para mí no lo es. Eso por eso es que... Le doy la oportunidad. Claro. Entonces. Sí. Esta base, lo que me gusta es que me cubre. Pero no se siente fuerte. No se siente cargada. El cutie se ve todavía como cutie, ¿verdad? Difumina muy bien. Te puedes poner más o menos. Tú le llevas la cobertura que tú quieres. Ah, ok. Hay algunas que están traduciendo. So, sí. En la traducción también se pierde mucho. Así que... Y nuevamente. Por eso yo soy muy paciente. Yo soy así. Pero sí me puse base. Luego me puse el concealer. Y ahora me... Y entonces lo estoy sellando con... El... El polvo translúcido que vendo. Que es este. Que no deposita color. Lo sé, mami. Por eso yo a veces te tengo que... Que recordar. Tranquila, mami. Tranquila. Pero es con todo el amor del mundo. Y yo lo agradezco. Para eso son mis moderadoras, ¿verdad? Para velar por mí. Gracias, Kenia. Esto no es un maquillaje para el diario. Esto es algo que como para la despedida de año. Los productos de cuidado de la piel. Tienen ingredientes orgánicos. No son certificados orgánicos. Porque la FDA. No los certifica. No regula. Esa parte. ¿Ok? Pero sí tiene ingredientes. Son productos naturales. Con ingredientes certificados orgánicos. Lo que ellos certifican sí son los ingredientes. ¿Ok? Y pueden ver todos los productos. En esa página. Y ahí pueden ver la lista de ingredientes. Todo. Y si tienen dudas. Adivinen qué. Me escriben al inbox. Y yo con mucho gusto. Les contesto. Pues claro. Ahí debajo dice maquillaje y motivación. Y debajo está mi enlace. Big and Elegant.com Claro. Gracias, Nachi. Hola, Herda. Cuando nos ponemos. Bronceador. Recuerden. A los lados. Desde Puerto Rico. Moraima. Con amor. En cada lado. ¿Ok? No en esta área de aquí. Ah, Kenia. Pues mira, mami. Tú lo único que tienes que hacer es. Mira los diferentes lives que yo he hecho. Y ahí puedes ver. Pueden escribir en inglés. If it's more comfortable for you to write in English. You can write it in English. And I'll read it and translate it for the girls. Espérate que escribieron algo. El color de pelo, Wanda. Garnier Light Brown. Buenas noches, Dorothy. Esto es un bronceador. Gracias, Jessie. Mira, Ruth. Mira los lives que yo he hecho. Los de día. Que son. Brownie Stop. Que son. Sencillos. Porque son los que uso para ir a trabajar. Gracias. No, mami. No, porque. Tengo que trabajar mañana. Mira, y Janet está por ahí. Entonces voy a utilizar. Este blush. Que es como un color malva. Un color rosa viejo. Hola, Marili. Gracias, Dorothy. María, you know I get nervous if I start looking. Me pongo nerviosa. Así que. Mira. Óyeme que muchas amiguitas de Argentina tengo. Bienvenida. Yaris Min, el 99% de ellos. Tengo unos cuantos productos que uso. Este es de Sena Cosmetics. Usualmente uso el de Glowing Girl Cosmetics. Gracias que sí. Gracias que sí. Claro que sí, María Luz. Pero hoy quise usar este. You're so nice. Pero mami. Espérate. Hilda, llegaste y ya me estás ajorando. Este. Gracias, Hernaliz. Ay, San Luis Potosí. Hola, Elsa. Arkansas. Ay, que para bien sea, Elsa. Espero que no sea la última. No te entendí. Colores de qué. Porque si es color de base. Me escribes al inbox. Y yo te envío una encuesta. Y te digo. Y con las contestaciones que tú das. Te dice. Qué color de base vas a hacer. Texas. El blush. Este es el número uno. Las sombras que usé. No fueron de las mías. Hoy utilicé. La paleta de Morphe. Sí, de Morphe. Esta es la de Morphe. Sí. Dare to create. De Morphe. Fue la paleta que usé. Sí. Thank you. Becky, llegaste. ¿Por dónde tú andabas, Becky? Viña del Mar, Chile. Claro que sí. Hola, Marduk. El bronzer que uso. Es. ¿Dónde está? El de Urban Decay. Beach bronzer. Urban Decay. Ecuador. Carmen de Puerto Rico. Moraima, que para bien sea, mi amor. Honduras. Hola, Lisset. Esto es sombra. Becky, estás en Walmart. Thank you so much. I appreciate it. I'm glad you stayed. Carmen es Garnier. El light brown. Hola, Marilyn. Ecuador. Boston. Dios te bendiga. Es todo lo que te puedo decir. Nayarit. Naples, Florida. Yolanda. Sombra es eye shadow. You know. Okay. Desde Cancún. Gracias, Pilar. Gracias, Yolanda. Thank you. Giselle de Honduras. Dar. Solo para afinarla un poco. Clara de Arroyo. Y bendiciones para ti. Gracias, Lili. Gracias, Janet. Ya se fue. Francisca, República Dominicana. Filadelfia. Panamá. Mi esposo es panameño. El rubor. Okay. So, esto es el highlight. Aquí sería el rubor. Y acá el bronceador o contorno. Matamoros. Chile. California. Lo que tienes que hacer, Angelita, es quedarte aquí. Qué bueno que te gustó, Susana. Gracias. Costa Rica. Okay, Pamela, hola. Okay, y ya. Desde la Florida. You're learning every day. We all do. Todos los días aprendemos algo. El que nació sabiendo, pues que me avise. Gracias, Amarili. Pamela, desde Perú. Opcional. Usted. Hace lo que para usted le guste. Lo que usted se sienta cómodo haciendo. Si usted solamente se quiere poner labial y mostrar un rostro bonito, ¿verdad? Eso es lo que puede hacer. Aquí en el maquillaje no hay regla. Hola, Marisol. Tengo varias de la República. Tengo varias de allá de Nueva York, de donde nací. Hola de España. Y qué pena. Adiós. Adiós. Que para bien sea. Espero que la quieras mucho. All right. Ahora. Me voy a hacer debajo de los ojos. Ningún lado. New Jersey. Rosie. North Carolina. Mi tío vive en North Carolina. Fayetteville. Qué pena. Bye. Nueva York. Ingrid. De New York. Gracias, gracias, gracias. Sí. Lo importante es difuminarlo para que no se vea. O sea, que no se vean rayas, tú sabes. Bueno, dependiendo. Si estoy aquí con ustedes, estoy contestando preguntas, estoy explicando, pues obviamente me voy a tardar más, ¿verdad? Pero yo en la semana hago live. Cuando me voy a trabajar, hago look mucho más sencillo, ¿verdad? Porque voy a trabajar. Y lo hago, pues, más rápido. Gracias, Cecilia. Hola, Becky. New York. La Vega. Mira, mi hermana está por la Vega. Estoy utilizando los mismos colores que usé en el párpado. The same eyeshadows I used here, I'm using them under my eyes. Gracias, Lupe. No, me las acabo de poner. Digo, son mías porque las compré, ¿verdad? Pero no, son postizas. Gracias. Hola, Adi del Ecuador. Hola, Damaris. Mira, de Kissimme. Hola, América. Gracias, mi vida. Qué linda. Hola, Wally. Gracias, Flor. Saludos a Mari. Gracias, Mari Daly. Thank you, thank you, thank you. Gracias, Rosy. Gracias. Hola, Marisol. Desde el Bronx, Adelaida. Desde Puebla. Ahora me estoy poniendo el color más clarito aquí. Fort Myers. Parece que tengo familia en todos lados. Mis suegros vivían en Fort Myers. Gracias. Fjordeliza. Hola, Lolis. Evelyn, otra de Argentina. Yo voy a tener que ir a Argentina. Gracias, Chris. ¿Verdad que sí? Dan un toque. Hola, Dori. Voy a decir el color de pelo al final porque me preguntan muchas para que todas lo oigan. Hola, Rosa. Para evitar las bolsitas, descansar, tomar agua, cuidado de piel. Viviana. Bendiciones. Hola, Ana. Thank you, Ani. Hola, Graciela. Chequea cómo me la puse. Ve la retransmisión. Bien importante que me pongan el número uno si están viendo en vivo. Gracias. Ay, a mí me fascina Damari. Con las postizas, práctica, práctica, práctica. Respirar. Respirar. Eso lo descubrí recientemente. Gracias, Julieta. Cogía yo mucha lucha con las postizas. Y de una maquillista profesional aprendí que tengo que respirar cuando me las pongo. Y créanme que es lo único que me ha ayudado. Todo está en tu cuidado de la piel, humectante, ¿verdad? Y entonces luego yo me pongo el mismo concealer, me sirve de prebase. Gracias, Damari. Entonces, ¿qué me faltan? Los labios y ya. Entonces, como nos vamos con un look nocturno, nos vamos con rojo. Hola, Carmen. Espérate. Que si me voy con rojo. ¿Dónde está mi aceite? Bendito, Sandra. There are so many ways you could have said that. But because you were simply rude, I'm taking you out. I'm sorry. Sí, voy ahora. Gracias, María. A mucha gente le llama la atención mi lunar. Créanme que yo pues me lo mantengo chequeando con el médico. Yo tenía uno aquí y me lo saqué. Antes de que me digan, que me pregunten. Ese está bien. Ana, pues mira. Mira los live que he hecho que son de día. Cuando ves el live te dice, ven a maquillarte. Dice, alístate conmigo. Dicen casi todo. I don't pay attention. Son 51 años. Así que he escuchado de todo. Créanme. Y si de nena no me hicieron bullying, mucho menos de adulta. Esperanza, cuando tú tienes ojera, tienes que mirar. Oh, this is my therapy. This is my passion. Esto para mí es mi pasión. El poder estar con ustedes. Motivar las que se sientan bien. Te voy a decir ahora lo del corrector. Pero antes de decirlo. De niña. Pude haber sido. Pude haber sido. Víctima de bullying. Porque. Era obesa. He sido obesa toda mi vida. Tenía un lunar aquí. Que yo no escuchaba. Sácate ese moco. Quítate ese moco. O sea. Lo he escuchado todo. Y. Bendiciones para ti. Y para tu familia. En este nuevo año. Ok. Y entonces. No, yo en los labios lo que me puse fue un aceite. Un aceite. Sí, ya lo hice. Porque. Se me resecan. Este. Igualmente para ti, mi vida. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga y te conceda todas las peticiones de tu corazón. Hola, Carmen. Ok. Y entonces. Escuché de todo. Pero yo tuve un padre. Gracias, flaquita. Que. Siempre procuró. Igual que yo, Carol 51. Siempre procuró. Que. Yo me sintiera segura de mí. So. Cuando vienen por ahí con esos comentarios atroces. A mí no me impactan. De verdad que no. Porque sé quién soy. Sé de quién soy. Y. Muy segura de mí. Así que. Ojera. Cuidado de piel. Dentro de los productos que vendo. Pues tengo. Un suero. Que te aclara el área. Y que a mí me ha ayudado con el párpado caído. Thank you. Y entonces. Entonces. Pero si quieres corregir. El problema. En lo que trabajas. Lo del. Lo de la. Así es. En lo que trabajas. Lo del cuidado de la piel. Verdad. En lo que te hace efecto. Entonces. Lo que yo recomiendo es. Tienes que buscar. Cuál es. El subtono. Que tiene. La ojera. La ojera. Te tienes que ir. A la luz del sol. El subtono. Número. 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 Y entonces. Entonces, desde qué color es la ojera, si tu base y tu concealer no te lo tapa, tengo la bendición que los productos que uso son buenos, porque son los que vendo, y entonces lo tapa. Claro que sí. Y entonces, si no te los tapa, entonces tienes que ver cuál es el subtono y corregirlo con los colores opuestos en la rueda de colores, o sea, de los colores primarios. No, perdón, no leí. Gracias. Hola, Eli. Pero lo ideal es corregirlo con cuidado de piel. Nací en Nueva York, me crié en Puerto Rico, y ahora vivo en Tampa. Yolanda, mira, ahí está el enlace de mi página, me puedes escribir al inbox. Hola. Sí, ya lo hice, ma. Y la opinión tuya, Elizabeth, como mucha, y yo la respeto. Cada cual tiene que hacer lo que se sienta cómoda, ¿ok? A mí me encanta el maquillaje, me ha gustado de toda la vida. ¡Vane! Gracias. You won't know until you try it. Gracias. Mi esposo no le gusta que yo traiga a desconocidos. claro que sí escríbeme al inbox y te doy más información se te hace más fácil así a bien fácil cecilia lo único que tiene lo único que tienes que hacer es mirar mi life gracias cindy en esta página nosotros nunca dejaremos de hacer de ser damas ni aun cuando las personas sean groseras usted es dama se mantiene dama usted no permite que gente te saque de lo que tú eres jamás gracias blanca gracias maribel desde la vega hola isabel gracias glendy igual a ti mi vida gracias gracias ah pues elsa aquí estás en el grupo perfecto gracias elma escribe mal inbox desde el ecuador joana no solo envío dentro de los eeuu unidos y a puerto rico porque los envío yo irma gracias lety diana desde nueva york nunca pierdas el caché gracias yubisay yubisay siempre mi cuidado de la piel es super importante porque si no tengo cuidado de la piel entonces la base no corre bien es horrible rosa desde el bronx oregon wow gracias jacqueline gracias gracias lis pero pronto lis estate pendiente te lo he dicho estate pendiente que pronto vamos a entrar a ahora en enero van a anunciar algunos países donde vamos a ir solo tiene que ver mis lives y practicar la piel hay que nutrirla claro que si gracias nachi jajaja jine gracias mami claro que si lupe solo la que me están viendo recuerden si lo están viendo en vivo un número uno si pusieron uno ya no lo tienen que volver a hacer ay carmen que bueno bueno pues espero que le den like a la página espero que recuerden de poner las notificaciones para que las reciban loli eres del club que bueno rochester gracias maricru gracias elba gracias diana ah pues que bien cecilia no fue casualidad entonces desde mexico aguas calientes carolina california my dream state one day i'll make it there procura no usar colores claro y con brillo procura que sean mate por inbox thank you can you tell me your name please vendo los productos se llama la compañía limelight by alcohol y ay pura no puedo contigo mami gra gracias daniel bye thank you mary ok color de pelo garnier en el color light brown yes en el comentario escribes un número uno y ya como si fueras a hacer un comentario pero solo con el número uno gracias carmen gracias bet betita jolly gracias nancy ok so republica dominicana so your d gracias desde kansas virginia bueno gracias 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 a todos a todas a todas a todas a todas gracias por estar aquí eh les pido a mi dios que me las bendigan este nuevo año que me les traiga muchas bendiciones puertas abiertas oportunidades eh finanzas salud amor gozo paz mucho amor mucha salud el suerito para las ojeras para aclarar el área de las ojeras y a mi me ha ayudado con el párpado caído desde a la mama so le pido a dios que las bendiga todas que les conceda las peticiones de su corazón es que la caja dice light brown no dice no lo dice en español so será marrón claro si lo encuentran en español eh así que las amo y las veo el lunes el lunes si el lunes a qué hora todavía no lo sé porque como es feriado no sé a qué hora pero el lunes las veo ok feliz año nuevo thanks for watching thanks for viewing i'll see you on monday don't forget to write me at my inbox me escriben al inbox y si quieren empezar el año ganándose dinero y quieren unirse a mi equipo de trabajo me escriben al inbox ok pasenla rico bye bye Adiós.